...de las pocas casas que merecen este nombre, edificada cuando todo esto no existía aún. Vive con su criada y un loro, que es lo único simpático de la familia. Lo malo es que doña Casilda tiene razón en lo que dice. Con este barrio no hay nada que hacer. Don Carlos, que era un gran sacerdote, no consiguió más que disgustos. Yo espero tener más suerte. No se haga ilusiones, harían falta los doce apóstoles para llevar a esta gente por el buen camino. Por ejemplo, mira a aquella mujer, que acaban de hacerle la permanente. Eso no podemos hablar de ella sin temor a que nos tire el cubo a la cabeza. ¿Quién es? Es una mamá con suerte. Tiene cuatro hijas. Cuando llegan a los trece años, las echan por ahí para que se ganen la vida. Dicen que la mayor está en Barcelona y le envía trescientas pesetas todos los meses. Menos mal, hay quien no se olvida de sus padres. A propósito de pases, fíjese en aquel muchacho. ¿Ya fijado? Pues ese chaval ya es padre de familia. No me digas. Mantiene cuatro hermanos, es pequeño y uno mayor que es medio tonto. El pobre no sabe ni hablar. Bueno, su rol es la respuesta a Carlos de la vida. ¿Trabajo? No, roba. Seguro que va a casa de Juan. ¿Quién es Juan? Un angelito, un ladrón que roba a los ladrones y luego les compra a los robados por cuatro perrachitos. Vaya, por Dios.